Grain Bin Home Convertir edificios no residenciales en espacios habitables, dándoles una nueva vida, es una tendencia que existe desde hace años. Así que la idea de convertir un silo en una casa no es nueva, pero hoy vamos a mostrarte el proceso de transformación en detalle. Grain Bin Home es un proyecto familiar que comenzó este año en la zona rural de Indiana. El silo fue adquirido junto con el terreno en el que se encontraban la casa y los campos. Hace unos años había quedado en desuso, por lo que los propietarios tuvieron la interesante idea de convertirlo en una casa de huéspedes donde pudieran alojar a sus padres. El plan era convertir la torre de 7 metros en una casa de dos plantas con un anexo en la parte trasera y un porche en la parte delantera. Las obras empezaron hacia el mes de mayo. La duración prevista de la construcción en ese momento era de 4 a 5 meses. Así que, de momento, el proyecto no está terminado. Lo único que sabemos de antemano es que habrá una sala de estar con cocina en la planta baja. En el anexo de la parte trasera se ha decidido construir un dormitorio junto con un baño. La torre también tendrá un interior tipo loft. Una escalera curva lleva al primer piso, desde donde se puede mirar a la planta baja o salir a un balcón con vistas a los campos. Notablemente, la casa tendrá cimientos, aislamiento, puertas, ventanas y sistemas de comunicación. Puedes aprender más sobre las etapas de construcción en el canal del proyecto. Protosphere Aquí hay un sistema de construcción diseñado para ser una mejor alternativa para las personas que viven en las zonas más frías del planeta. La casa en construcción que ves en tu pantalla forma parte de un proyecto de investigación llamado Protosphere. Su creadora es Suzanne Havilka, científica de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Con la creación de este hogar, quería entender cómo mejorar la calidad de vida en las regiones frías. Protosphere es una estructura monolítica con forma de cúpula. Ha sido construida para resistir fenómenos naturales como terremotos, huracanes y tornados. El método de construcción es fascinante. Cuando se han construido los cimientos, se inflan unas esferas especiales en el lugar de la futura casa. La forma de las esferas es similar a la del edificio terminado. Alrededor del molde, primero se alinea un marco metálico que funciona como el refuerzo. Después, se coloca hormigón líquido encima. La esfera llena de aire sostiene el material hasta que se seca completamente. Y después, solo basta con desinflarlo y retirarlo. El proyecto fue llevado a cabo por especialistas de la empresa estadounidense Monolithic, que tiene una amplia experiencia en la construcción de casas monolíticas abovedadas en este estilo. Colbert Retaining Wall Es difícil decir si esta tecnología fue creada por personas muy inventivas o muy perezosas. En cualquier caso, es un buen ahorro de tiempo y esfuerzo. Un muro de contención es una estructura muy útil en lugares donde el suelo es resbaladizo y húmedo. Suelen levantarse en taludes y hondonadas para sujetar y sostener el suelo. Tradicionalmente se utilizan bloques de hormigón, mampostería o ladrillo para la construcción. Pero resulta que hay una alternativa. Los bloques pueden ser sustituidos por sacos de mezcla de cemento seco. La idea es que, una vez mojada, la mezcla de las bolsas empiece a endurecerse, formando una especie de bloques. A continuación, las bolsas se retiran manualmente o se puede dejar que se descompongan de forma natural con el tiempo. Las bolsas del fabricante pueden utilizarse para la construcción o, para los bloques pequeños, la mezcla se puede reempacar. En este caso, se utilizaron bolsas de papel para el almuerzo. También es fácil reforzar la estructura con armadura, si es necesario. Los elementos metálicos se colocan entre las filas, o bien se usan para perforar las bolsas. Urban Rigger Este proyecto fue inspirado por la dificultad de encontrar una vivienda en Copenhagen que fuera asequible para un estudiante normal. Hace unos años, el fundador del proyecto, Kim Lowdrop, se encontró con el problema de que no podía encontrar una vivienda adecuada. Por eso decidió construir una sobre el agua, para no estorbar y poder utilizar el espacio que no se ocupa normalmente. Se eligieron como base contenedores de transporte regulares, para que el coste no fuera demasiado elevado. El resultado final fue Urban Rigger, un edificio de apartamentos con capacidad para 12 personas. Cada residente tiene su propia habitación, baño y cocina. Además, tanto los residentes como los invitados tienen acceso a un patio verde común de 160 metros cuadrados. Aquí puedes encontrar una plataforma para kayak, una plataforma para nadar, una zona de barbacoa y mucho más. Debajo de la casa, justo por debajo del nivel del agua, hay otra planta, un sótano de 220 metros cuadrados. Esta es otra zona común que sirve de almacén y lavadero. El éxito del proyecto ha creado todo un negocio. Hoy en día hay cinco casas de este tipo en Copenhagen. La empresa también está trabajando en viviendas similares en Cork, Irlanda, en Rotterdam, Países Bajos y en San Francisco, Estados Unidos. EarthBag Building La idea de usar sacos de tierra para construir estructuras se remonta al siglo pasado. En aquel entonces, la tecnología era utilizada principalmente por los militares para luchar contra las inundaciones en los búnkeres. Hoy, gracias a algunos entusiastas, la técnica también se puede utilizar para construir casas. Esta, por ejemplo, se construyó en Fairbanks, Alaska. No se tardó más de un par de meses en construirla y fue habitada durante tres años antes de ser vendida. La razón por la que se eligió el material fue la accesibilidad. La tierra para la construcción se sacó directamente de la parcela, por lo que hubo un importante ahorro en el transporte del material. Además, la tierra, aunque se compre, costaría menos que los ladrillos o la madera. Por no hablar del hecho de que se tarda mucho menos en levantar en comparación con las tecnologías tradicionales. Los sacos de tierra se apilan simplemente unos encima de otros en filas. El alambre de púa se utiliza como elemento de conexión entre ellos. Las bolsas de tierra no son tóxicas, no son propensas a la combustión ni a la putrefacción y son resistentes a los microorganismos. Conservan bien el calor, por lo que son un material de construcción sorprendentemente bueno. Además, la tierra puede mezclarse con otros rellenos, como piedra volcánica o perlita, para proporcionar un aislamiento térmico adicional. Boxable La última solución de construcción de la que vamos a hablar hoy es un sistema modular, a partir del cual se puede montar casi cualquier edificio residencial o no residencial. El tamaño de un solo módulo Boxable no es mayor que el de un contenedor de transporte, lo que permite que se entreguen rápidamente y se transporten en la vía pública. La entrega se realiza en un par de días, en lugar de un par de meses, lo que reduce considerablemente el tiempo de construcción. El módulo se despliega como un juego de construcción infantil, de forma rápida y poco complicada. El fabricante ofrece su propio sistema de paneles patentado, que permite la instalación de sistemas de comunicación mucho más rápida. La disposición, la ubicación y el tamaño de los huecos de ventanas y puertas pueden ser de cualquier tamaño, según la preferencia del cliente. El material elegido para los módulos es resistente al fuego, al agua y al moho y tiene una alta eficiencia energética. Por último, se utiliza un 90% menos de madera en la construcción en comparación con los métodos de construcción tradicionales, lo que hace que las casas Boxable sean aún más respetuosas con el medio ambiente. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.